Glam Nation presenta Domingo 23, lunes feriado A partir de las 20 horas en The Rock Sea Live La naranja Luego de agotar el Teatro Vorterix Llegan al escenario de Glam Nation Domingo 23 en The Rock Sea Live Niseto Vega 5542 Con tu entrada te quedas a la Glam Nation Party Anticipadas en Full Ticket y en Converse Store Humble 1665